¿Sabes cómo funciona la biomasa? La energía de la biomasa consiste en usar materia orgánica como fuente de energía. La biomasa puede ser natural, procedente de la naturaleza sin intervención humana, residual de actividades agrícolas o ganaderas, y podemos encontrarla en huesos de aceitunas, pajas sobrantes del trigo o restos de poda de vidrio. También puede proceder de cultivos energéticos. La madera es el material más utilizado, ya sean astillas, pellets o servidor. Nos sirve para generar calor y agua caliente. En la caldera se echa la biomasa, se quema y el calor resultante calienta el agua. Puedes convertir tu caldera habitual de gas por una de biomasa relativamente fácil. Para la calefacción, lo más eficiente es el suelo radiante, si no radiadores. En ocasiones se usa para generar electricidad. Consta de un almacén, de ahí cae el material al horno y produce calor que calienta el agua que va por unos conductos. Se convierte en vapor y el vapor va a una turbina. Esta se conecta a un generador que produce electricidad. El vapor va a un condensador que lo enfría, se convierte en agua y comienza de nuevo el proceso. Sus aplicaciones son principalmente para energía térmica y también para energía eléctrica, un proceso más complejo que necesita grandes calderas. La biomasa es renovable al 100%. Reduce el uso de combustibles fósiles ayudando a reducir la huella del carbón. Genera empleo y desarrollo en áreas rurales. La reutilización de materiales significa reciclaje y eliminación de residuos. Disminuye la dependencia externa para abastecerse de combustibles. En la actualidad, podemos afirmar que existe tecnología fiable y a costes competitivos. Es un fuerte competidor del gas natural y derivados del petróleo. En la década de los 70, la biomasa era un combustible tradicional. Ha sido en los últimos años cuando se ha sustituido por los combustibles fósiles. Una planta de biomasa media puede evitar 200.000 toneladas al año de CO2 que emitiría una central térmica de carbón. Las cenizas resultantes se usan como abonos y fertilizantes agrícolas. Música Música